Hola, buenas noches. Soy David Brown, trabajo en el Hilton Diego del Mar en el bar Pistacho. Y hoy os voy a presentar un hotel que he creado para un grupo de directivos de Hilton, la metropolitana. Y la idea es que he cogido un cosmopolitan y quede formado como un metropolitano. Esta idea es para desplazar la lima por la naranja, la naranja fresca, por supuesto, y el principio que normalmente se incluye en el cosmopolitan lo pondremos licor 43. Lo que vamos a hacer es, antes de todo, enfriar la ropa. Enfriamos la copa, porque en este caso el hotel no lleva hielo. Es muy importante enfriar la copa para que el cliente tenga el mismo gusto hasta el final. Porque más se va calentando, más el sabor pasa. Y aprovecharemos también, para poner el hielo que vamos a mezclar, para disfrutar. Pondremos hielo un tres cuartos de la medida. Lo que hacemos después es poner la naranja fresca y vamos a machacar para que salga el juguete. Una vez machacado, ponemos tres centilitros de zumo de arándanos, 1,5 de licor 43. El licor 43 le va a un sabor un poco de vanilla, está muy bien. Y le pondremos cuatro centilitros de vodka. Aquí tenemos el agua del shaker y vaciaremos el hielo del agua. Juntamos. Y listamos bien, porque aquí tenemos bastante gel. Y hacemos un doble filtro. El color es más tirado a la naranja, por supuesto. Y al final pondremos un twist de la naranja. Ahora, siempre, cuando quitamos la piel que no viene encima para secar el aceite, girar y ponerlo. Aquí tenemos el metropolitano. Muchas gracias.